Es la especialidad de mecánica transporte que recibe hoy a sus primeros 27 graduados. Una experiencia en la modalidad de formación pedagógica que se extiende a otras especialidades para cursos venideros. La incorporación de estos 27 estudiantes a los claustros de profesores de los institutos politécnicos, de los centros politécnicos, viene en primer lugar a garantizar la formación de los técnicos y obreros calificados que necesita la sociedad para dinamizar la economía, viene también a impregnar un poco de juventud, de alegría, de entusiasmo a los colectivos laborales en los que sé y estoy segura que se van a desempeñar. En la actividad los estudiantes recibieron sus títulos de maestros y se reconoció a la mejor graduada de la especialidad. Para mí durante estos cuatro años de mucho esfuerzo y trabajo y ser la mejor graduada, bueno, creo que ahora ya tenemos el resultado de nuestro trabajo, de estas noches de estudio y para adelante, para la universidad, para todos los retos, para lo que ponga la vida. La satisfacción de los profesores por esta primera graduación de la enseñanza técnica profesional en Cienfuegos también ocupó momento distintivo de la ceremonia con el compromiso de que la superación constante y la calidad de cada clase deberá ser el principal motivo de estos nuevos maestros Cienfuegueros. Nailet Hernández Blanc, Noticias Uno.